Bueno, saludo mi gente y bienvenido aquí a otro video con Iván Colón el Giga. Hoy les tengo otra reseña de algo que salió en estos días. Como les dije en mi reseña anterior de Colos de Ultimo de Warfare 2. Estuve en estos días enfermo y pues se me atrasó un poquito el contenido. Pero venimos ahora con la reseña de algo que yo sé que ustedes todos quieren ver. Pero antes de eso, quiero darle gracias obviamente a mis auspiciadores y a mis compañeros. La gente de Monster Energy que siempre está apoyándome en todo mi contenido. Muchas gracias por todo lo que hacen por mí siempre. Y por supuesto pueden buscar el variety pack con las latas Ultra. Que tiene tres sabores de Ultra. Están en las tiendas Walmart. Lo pueden buscar. Está bien brutal. Así que eso está súper nítido. Oye, también quiero darle gracias a los muchachos de Banditech. Que crearon mi PC, la God Ripper, junto a Kimberly Wolf. Que hizo el arte basada básicamente en God of War. Así que estoy bien contento. Obviamente saben que estoy reseñando God of War. Viene ahora en review este próximo jueves al mediodía en mis redes sociales. El Giga 947, el Giga en Facebook y el Giga Byte Podcast. Y por supuesto también quiero darle gracias a los muchachos de Samsung y Digital Appliance en la Avenida Barbosa. Allí puedes buscar todo lo que tú necesitas de las marcas Samsung. Sean televisores, monitores para gaming, estufas, neveras. De todo un poco, todo lo tienen allí. Tú puedes pasar por allá por el EBC en la Avenida Barbosa. O puedes llamar al 787-332-0972 para ir allí a ver todos los productos. O para conseguir ese producto que tú estás buscando para conectar tu consola, tu PC, lo que sea. Oye, y ahora mismito todavía tienen el monitor, el Samsung M7 Smart Monitor que está bestial. Esto es básicamente una mezcla de un Smart TV y un monitor de alta calidad. O sea que si trabajas, tienes un área para trabajar bien cool. Pues en vez de tener un montón de cosas, tienes un televisor, una tableta, lo que sea. Tienes todo directamente desde tu monitor. Puedes ver los streaming, los servicios de streaming directamente desde el monitor. Conectar tu consola. Puedes hacer todas estas cosas directamente ahí. Está bien brutal. Yo hice una reseña. La voy a estar poniendo nuevamente en mi Instagram para que la vean porque es la que está bien cool. Mi gente, hoy les tengo una reseña. Algo que terminó la pasada semana. O hace unos días, no me recuerdo exactamente cuándo terminó. Pero fue la primera temporada de la, básicamente la precuela de Game of Thrones, House of the Dragons, de HBO. Y tengo que decir una cosa. A mí, yo cuando empecé a ver HBO, HBO, bueno, HBO no. Cuando empecé a ver Game of Thrones en HBO, ya había comenzado la primera temporada de Game of Thrones. Yo no sabía mucho de la serie. Empecé a verla. Para mí es de las mejores series que se ha hecho en cualquier momento. Es una de mis series favoritas. Yo tengo básicamente número 2, número 3 en la historia. En las series que yo he visto personalmente. Y pues House of the Dragons, obviamente, estaba bien entusiasmado por verla. Y tengo que decir que estos primeros 10 episodios me gustaron muchísimo. Está bien buena. Pero pienso que sí tiene su alta y baja. Hay algunos momentos que sí. Yo pensé que pasaban muchas cosas convenientes. Habían cosas que uno las ve como lógicas mientras estás viendo la película, la serie. Que antes eso no lo veíamos tanto en la primera serie de Game of Thrones. Una de las cosas de la primera serie como tal de Game of Thrones que me gustaba muchísimo es que siempre te sorprendía. Y yo pienso que esta serie no me sorprendió tanto en muchos momentos. Nuevamente, me encantó. Daemon es un excelente personaje. Rhaenyra también es un personaje brutal. Allison también. Tenemos un montón de personajes bien, bien, bien buenos en esta serie. Y estoy loco por ver lo que va a pasar porque cerró de la manera perfecta para tú estar bien entusiasmado por una segunda temporada o ver qué es lo que va a estar pasando más adelante. Lo que pasa es que esta temporada también tenía muchas cosas que yo creo que trabajaron para que fuera un poquito más complicado que la primera serie de Game of Thrones. Ya que aquella pues comenzó demostrando a muchas de las familias, demostrando cuál es la dinámica de la serie. En este caso, pues ya tú no sabes lo que pasa con Game of Thrones, pero como es tantos años antes, pues se basa casi todo en los Targaryens. Y aunque eso ayuda muchísimo porque los Targaryens son bien interesantes y obviamente estamos en esta era de dragones, dentro de House of the Dragons. Y a mí me gustó mucho eso y me gustó la dinámica de ellos. Pero sí siento que hay momentos que se puso media lenta y hay personajes, por ejemplo, ahora me invito, creo que es como Varys, creo que se llama algo así. Que ese personaje no me gustó y también Sir Kristen son personajes que yo pienso que en la primera serie las cosas que hacen no se lo hubieran perdonado y sinceramente no hubiera funcionado, pero aún así está bien buena, muy bien actuada. Obviamente empieza con el film de Game of Thrones brutal, la cinematografía está hermosa, las escenas de combate están buenas cuando hay y las escenas de los dragones también están bien impresionantes, que eso fue algo que no vimos hasta mucho más adelante de Game of Thrones cuando realmente los dragones empezaron a coger prominencia en la serie. Pero de verdad me gustó mucho y me gusta mucho el trasfondo que le están dando también. Hay muchos los Hightowers también son unas personas bien interesantes, el Seasnake también un personaje que me gustó mucho. O sea, hay muchas dinámicas que están desarrollando y yo sé que eso ha sido uno de los problemas para mucha gente quizás entrar a esta serie. O sea, por lo menos los primeros par de episodios en los que uno va cayendo en cuenta poco a poco. Y bueno, tengo que decir que de verdad está bien buena, la recomiendo 100%. No la tengo todavía al nivel de Game of Thrones, pero hay que ver qué pasa más adelante, porque yo creo que con el tiempo y con el desarrollo de lo que va a pasar en la narrativa, ahí es que uno va cogiendo un poquito el pie de lo que va a pasar y a veces uno vira para atrás a la primera temporada y uno encuentra cosas que quizás eran como unas banderas que te indicaban lo que va a estar pasando más adelante. Así que todo eso va a estar bien cool, pero me gusta cómo comenzó. Como les dije, tengo mis problemitas, pero no son problemas graves. Como quiera vale la pena 100% verla, me la disfruté bien brutal. Y ese último episodio está buenísimo. Por lo menos esos últimos dos o tres episodios estuvieron excelentes. Así que si no lo has visto todavía, House of the Dragons, la primera temporada ya está completa en HBO Max. La pueden ver por ahí y tengan cuidado porque hay unos episodios que están un poco oscuros, pero fuera de eso, la serie está bien buena. Así que si no lo has hecho todavía, Corillo, síganme en mis redes sociales. El Giga947, si ya viste la serie, obviamente yo sé que muchos de ustedes ya la vieron. Cuidado con los spoilers, pero comenten. Quiero saber su opinión, si les gustó, si piensan que debieron haber cambiado X o Y cosas en la serie, que les hubiera gustado ver en esta serie. Así que son un montón de cositas bien cool que van a estar discutiendo en los comments. Y estoy bien curioso por ver qué es lo que está pasando. Pendiente a mi podcast, Gigabyte Podcast. Así que sígueme en las diferentes redes sociales. El Giga947 en Instagram, YouTube, Twitch y Twitter. Y por supuesto, me puedes seguir también en Facebook como El Giga. Muchas gracias, mi gente. Como les digo siempre, gracias por todo su apoyo. Y bueno, vamos a tener unas semanas bien buenas porque hay un montón de lanzamientos pendientes este viernes, pero en jueves, al mediodía para mi reseña de God of War Ragnarok. Así que como les digo siempre, muchas gracias a todos por su apoyo. Y como les digo en todo momento, en todos mis videos y en todos mis podcasts, seguimos jugando.